Miguel Oliveira y Enmelgrati clasificados para los cuartos de final ya del Sevilla Open 2021. Condiciones un poco difíciles al final con la lluvia, pero sobre todo lo más importante, después de la decepción de Mónaco, era importante poder convencer 6-2, 6-1 a una pareja que había hecho semifinales justo antes. Bueno, gracias. En primer lugar, me parece que en Mónaco no creo que haya sido una decepción, o sea, nosotros queríamos ganar y igual podríamos haber jugado mejor, pero hicimos cuartos, perdemos contra la pareja que está a número uno del ranking y bueno, no me parece que decir decepción sea la palabra más adecuada. De todas maneras, nosotros jugamos todos los partidos para ganar, sabemos que en este circuito competitivo hay muy buenas parejas que también quieren ganar. Hoy era un partido durísimo, durísimo, Vasco y Willi hicieron un torneo espectacular en Mónaco, son dos grandes jugadores y grandes personas y bueno, nosotros yo creo que jugamos del inicio al fin de una manera casi perfecta. Estoy muy contento y muy orgulloso con el trabajo que venimos haciendo estos días cuando Yain estuvo en Portugal a entrenar ahí conmigo, con nosotros y que ahora venimos aquí. Sabíamos que hay que estar a tope para poder llegar lejos, que es nuestro objetivo y bueno, mañana más, mañana mejor y contento con el rendimiento. Yain, este es el mejor partido posible para empezar un torneo y para intentar hacer lo que habéis hecho en Oeiras. Bueno, creo que es muy jodido hablar de Oeiras, porque siempre se compara todo cuando uno gana. Pero bueno, nosotros sabemos que un torneo puedes ganar, otro torneo puedes perder, porque como dijo Miguel, el torneo está muy competitivo. Hoy no teníamos un partido para nada fácil, si bien, si es verdad que en Mónaco no tuvimos las mejores sensaciones a nivel juego y bueno, pero eso sé que puede pasar, lo hablamos y sabemos que puede pasar. Hicimos Borrón y Conte Nueva, entrenamos el doble de lo que veníamos entrenando la semana pasada y creo que dio sus frutos, ¿no? Estuvimos la última pareja semifinalista en Mónaco, creo que estuvimos muy bien arriba, ganamos muy bien y nada, felicitarlo a Miguel por el nivel y muy felices por los dos y mañana vamos con todo en cuartos. Bueno, enhorabuena chicos y mañana los cuartos de final. Muchas gracias. Gracias.